La Dios de Oran se siente bendecida de unirse a la campaña Green Bench OC, Promesa de Hablar, instalando una banca verde en el campus de la Catedral de Cristo como el color de concentración sobre la salud mental. Esta banca será un elemento permanente en el campus y demuestra nuestro compromiso continuo de apoyar y acompañar a aquellos que necesitan apoyo en nuestras parroquias y comunidades. Promesa de Hablar promueve conversaciones abiertas y honestas para mejorar la comprensión, aceptación y apoyo a la comunidad hacia la salud mental y el bienestar en el condado de Orange. A través de esta campaña multilingüe, inglés, español y vietnamita, continuamos nuestro firme compromiso de servir a todas las comunidades, especialmente a aquellos más necesitados. Estamos colaborando con socios comunitarios para aumentar la conciencia sobre la importancia de cuidar nuestras mentes y cuerpos. También estamos llegando a las comunidades y compartiendo recursos y herramientas para ayudar a las personas a conectarse con el apoyo y los servicios necesarios.